Muchísimas gracias. Esta sala colmada, en su mayoría por jóvenes, identificados con nuestra querida música popular, ciertamente expresa un alto alarma. Estoy aquí para responder a muchos afectos, con muchos argumentos profesionales que me vinculan con dos estupendos muchachos a quienes les profeso toda mi admiración y cariño. Walter Chino Laborde y Diego Quinto. Vamos a dar con el número 3. ¡Gracias! La abandoné y no sabía de qué la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía. El corazón me engañaba. Y hoy, que la debo buscar, ya no la puedo encontrar, ¿a dónde iré sin su amor? El corazón me engañaba. ¡Gracias! 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 bailar, siento más arca la muerte, y es por eso, esta noche siento el reproche del corazón. Lavándole y no sabía de que le estaba queriendo, y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que iba muriendo, muriendo, lavándole y no sabía que el corazón me engañaba, y hoy que la vendoja ya no la puedo encontrar, ¿a dónde iré sin su amor? Al gemir de los violines los bailarines van tirando, cada cual con su pareja las venas viejas van recordando, y yo, también que en mi mano, sufro la coña fatal de no quedarla en mis brazos, hoy la quisiera encontrar, para podarla besar, y darle el alma a pedazos, pero inútil, ya no puedo, ni en un sombra quedo, por mi ilusión. La abandoné, la abandoné, y no sabía, de que le estaba queriendo, y desde que ella se fue, la abandoné, la abandoné, y no sabía, que el corazón me engañaba, y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar, ¿a dónde iré sin su amor?